Llamada a cobro revertido. Para aceptarla, mantengas en espera, por favor. Diga. ¿Puedo hablar con Alessandro? Yo soy Alessandro. ¿Quién llama? Mete 25.000 dólares en un maletín y espera instrucciones. Pero yo no tengo tanto dinero. Quiero tener noticias de mi padre. Dijiste que ibas a matarlo. ¿Cómo voy a hacerlo? Si no pagas, le haremos daño. Pero yo no tengo tanto dinero. Lo he intentado, pero... Pues tienes que apoginarlo, tío. Que te jodan. Vende tu coche. A tu hermana. Haz lo que tengas que hacer. ¿Cuánto dinero tienes? He reunido 9.000 dólares. Es todo lo que he conseguido. ¿Entonces qué te jodan? Voy a matar a tu padre. Ya no quiero tu dinero. Por favor, tío, no lo hagas. Por el amor de Dios. Te devolveremos a tu padre troceadito. ¡Hijo de puta! No puedo soportarlo. Es demasiada presión. Pero eso es lo que quiere. Presionarte. No puedes prometerle un dinero que no puedes reunir. ¿Y ellos no van a rechazar el dinero que tienes? ¿Habías oído esa voz antes? No. ¿No lo habías oído? No. ¿Ha mencionado los 9.000 dólares? Alessandro. Dijo 15.000 dólares. Quiere 15.000 dólares. Pero antes dijo 25.000 y ahora... No puedo, mamá. No puedo. No puede. Pensarán que está aguantando. Ha reunido 9.000 dólares. ¿Cómo va a reunir 6.000 más? Si no tiene dinero, no puede doblar esa suma. ¿Este es el procedimiento, Arnon? Oh, Arnon, ayúdanos. Confíe en nosotros. Esté tranquila que nosotros vamos a resolverlo. Es que... Cálmese. Él aceptará. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.